La Contraloría descubrió uno de los peores fraudes en la intervenida de Electricaribe. Con ayuda de un robot, detectó una práctica que afectó durante siete años el bolsillo de los más pobres. Pues Jorge Alfredo, les quitaron a por lo menos, escuchen esto, 600 mil familias de escasos recursos de la costa, cerca de 200 mil millones de pesos que el Estado había entregado para subsidiarles parte del costo del servicio. El tema ya está en manos de la Contraloría, Jorge Alfredo, de la Procuraduría e incluso de la Fiscalía. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Designer. Así se llama este programa que se ingeniaron los investigadores de la Contraloría para detectar el presunto fraude que los españoles dueños de Electricaribe le hicieron a miles de usuarios. Funciona así. La Contraloría, gracias a Designer, contrastó las facturas con las quejas que llegaban a la Superintendencia de Servicios Públicos desde el 2011 al 2016. Encontró en esa comparación un faltante de más de 200 mil millones de pesos, casi 4 mil millones de pesos embolsillados por mes. Pero, ¿cómo fue el presunto fraude? Electricaribe recibe cada mes del Ministerio de Minas y Energías un subsidio para los estratos 1, 2 y barrios subnormales de la costa atlántica. Ese dinero busca reducir las tarifas de la luz a estos usuarios, pero los dueños de la empresa, según la investigación, durante seis años nunca trasladaron esos subsidios a las facturas. Por ejemplo, en esta factura de la luz, un usuario de la costa consumió en energía 27 mil 11 pesos. Electricaribe debía restarle a esa factura 16 mil 201 pesos del subsidio a la tarifa y además debía restarle 1 mil 978 pesos del subsidio de un fondo de solidaridad. En total son 18 mil 179 pesos de reducciones. A esos valores se le suma otros recargos por conceptos diferentes de energía que suman 12 mil 19 pesos, es decir, lo que el usuario debía pagar era 20 mil 851 pesos. Sin embargo, la empresa le cobra al usuario 22 mil 810 pesos de energía. ¿Y entonces, a dónde fueron a parar los 1 mil 958 pesos de diferencia? Pues bien, la empresa debe dar un aporte a los usuarios como distribución de energía a sus hogares. Para este caso, Electricaribe debió entregar 10 mil 909 pesos de ese aporte, pero como evidencia en la factura, lo que realmente entregó fueron 8 mil 950 pesos. Es decir, el subsidio se trasladó no para disminuir el valor final que debía pagar el usuario, sino a disminuir el aporte de la empresa. En conclusión, el beneficio real para el usuario fue solo de 20 pesos, cuando realmente debía ser de 1 mil 978 pesos por subsidio. Según la investigación de la Contraloría, los españoles dueños de Electricaribe se habrían embolsillado las siguientes sumas en algunos municipios de la costa. Por ejemplo, en Ponedera, 443 millones de pesos. En Villanueva, Bolívar, 411 millones de pesos. En Canalete, Córdoba, fueron 280 millones de pesos. Y en Mahahual, Sucre, fueron 868 millones de pesos. Poblaciones con un alto índice de pobreza, que solo son una muestra del deterioro patrimonial causado. Ante este desfalco de casi 200 mil millones de pesos, solo en subsidios por parte de la empresa, el Contralor Edgardo Maya aseguró que esta investigación está en manos tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría General de la Nación. Lo que ha acontecido en el caso de Electricaribe, en los dineros que fueron girados por el Estado colombiano para subsidiar a los usuarios de los estratos más bajos, que es el estrato 1 y 2, que corresponde a una población aproximada de 600 mil habitantes en los siete departamentos de la costa, encontramos un indebido uso de los recursos. Es de una gravedad inaudita para mí, y desde luego que tienen que establecerse los responsables de estos desmanes y desvíos de los dineros públicos. El fraude cree que la Contraloría es millonario y en parte explicará por qué cientos de miles de habitantes de la costa deben pagar facturas absurdas. Este fraude también tendría efectos fiscales. A final de año, los presuntos responsables no solo enfrentarían procesos penales, sino que tendrían que pagar millonarias multas. Sol Suárez, Noticias Caracol. Noticias Caracol.